Lomo One more time, very triste Hoy tengo el día nublado Me ha dejado el coche estirado Mi novia ha pasado por el lado Ahora está con un tío topetado Un maromo que está envilletao Que de repente me ha recordado Que tenía que ir al INEN a sellar el paro Pero se me ha olvidado Hoy todo me va como el arno Parezco hijo de primos hermanos Ayer estuve toda la tarde Buscando un mechero que tenía en la mano Hoy todas las cosas me agobian Parece que el mundo me odia Estoy más serio que un bigote Más serio que el ritmo si sale su novia Hoy estoy tan mal Hoy estoy tan mal Hoy estoy tan mal Que por iban a ser un tema Hoy ha salido un trap Me he encontrado un pelo rizado en mi hamburguesa Me he enterado que soy intolerante a la cerveza Me he comido un spoiler Me empezó a doler la muela Me he equivocado y mandé una foto Voy a mi abuela y tengo que borrar el mail Pero no me sé la contraseña Las dos pibas del coche son mis hermanas pequeñas Recuerdo que mi ex solo me quería por mi cuerpo Por eso la dejé Porque estaba puta enferma Porque estaba puta enferma Hoy estoy tan mal Hoy estoy tan mal Hoy estoy tan mal Que por iban a ser un tema Hoy ha salido un trap Llorando por dentro Hoy estoy tan mal Hoy estoy tan mal Hoy estoy tan mal Que por iban a ser un tema Hoy ha salido un trap Esta noche tenamos brócoli Me dejan visto hasta mi madre I am the last of the field, hermano Mi abuela me pide dinero Cuando le cogí cariño al papi Roma desapareció Tu coño es mi droga Pero no, no tengo el coño tuyo